La niña, pero este año sí. Así que va a hacerle ya el saludo. Julia. Hola, buenas tardes. ¿Quieres decir algo más? Pues en el coche decías muchas cosas, ¿eh? Decías, estamos aquí congregados. Julia, Julia, ¿y a la abuela y a la abuelo no les quieres decir nada especial? Sí, al final. ¿Vale? Igual que Luther King, tuve un sueño. Un sueño simple. Algunos dirán simple y pequeño, pues muchos dicen, yo lo comparto, que soy el dueño. Soñé este mundo sin diferencias una utopía. No había delitos ni violencia. ¿Quién lo diría? No había odios, no había miserias. Éramos todos parte de todos y lo sabíamos. El afán era buscar los modos. Nada elegía, no había ofensas siquiera a modos. Cosas, cosas homíricas, de pronto, estaban por mi mente. Busco empíricos con los que puedo soñar a veces de forma lírica. Deja, déjame que sueñe. Aunque te parezca una utopía, sencillamente déjame que sueñe con un día sin delincuentes. Sin un mendigo, sin dictadores, sin armamentos. Eres mi amigo, acompáñame por un momento. Sueña conmigo. Muchas gracias.